¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a Los de Londres. Estamos felices de iniciar esta semana con muchas noticias y por el buen recibimiento que tuvieron las fotos que hicimos en celebración del Pride Month con Andrés Reyes, Andrés Biancha y Ángel Triana, entrenadores y deportistas de National Power Shield. Claro que sí. Por eso estuvimos acá en nuestros estudios haciendo las fotografías. Los escogimos a ellos porque son muy perfeccionistas, son muy buenos en lo que hacen con este deporte y pues queríamos demostrar a través de estas fotografías todo nuestro apoyo y respeto a esta comunidad. Estas son algunas de las fotografías que logramos en la sesión. Hay que recordar que ellos hacen parte del cuerpo técnico de National Power Shield, un equipo amigo de la casa con el cual hemos trabajado durante todos nuestros años de carrera como fotógrafos de cheerleading y dance. Así que a ellos y a su director Leo Fonseca, muchísimas gracias por siempre apoyarnos en nuestras locuras, en nuestras ideas, entonces gracias a todo el equipo. Bueno, por otro lado les queremos contar que por ahí hemos visto a la Selección Colombia Junior Femenina entrenando en Manizales, lo están haciendo muy bien. Allá los vimos en Costa Rica y esperamos volver a verlos muy pronto en competencia. También es muy importante resaltar el trabajo de muchos deportistas y entrenadores colombianos que viajaron a Estados Unidos desde hace unos años o desde el año pasado y se atrevieron a presentarse los tryouts de todos los equipos internacionales. A todos ellos felicitaciones y gracias por la representación que están haciendo de nuestro país allá y sobre todo porque encontraron un país que los apoya, unos equipos que los están apoyando un montón y de seguro eso servirá también como motivación para todos los deportistas aquí en Colombia. Así que vayan a seguir a todas estas personas que les estamos contando acá. Bueno, y cerrando, queremos recordarles los eventos en los cuales estaremos y los queremos invitar a que participen. Comenzaremos con el Abierto Nacional de Capital Cheer el 1 de agosto, la Copa Colombia de Porrismo y Paile el 15 de agosto con cambio, el Invitacional de Campeones en Santa Marta del 29 de octubre al 1 de noviembre y cerraremos con Batalla en Atenas el 27 y 28 de noviembre en Medellín. Entrenen, prepárense y no se rindan. También invítennos a sus entrenamientos en los comentarios de este video, déjenos por favor donde quieren que los visitemos por el momento solamente en Bogotá. Nos vemos dentro de 8 días con más noticias en los de Londres. Chao.